Le damos la gloria a Dios por todos los hermanos que nos están viendo por televisión y en algunas ciudades de este país, Colombia, Suramérica, Centro y Norteamérica. Toda la gloria es para el Señor. El nombre de esta prédica, el Señor me dice que sea humilde doceava parte. Y yo quiero que tú vayas conmigo, mi hermano, mi hermana, al libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y leemos la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad. Gracias porque es tu Espíritu Santo el que la ministra, Señor. Ya él desde antes estaba en este lugar y en la casa de mis hermanos. Gracias, Rey. En esta hora reprendemos a Satanás, sus principados, sus potestades, gobernadores de tiniebla y toda criatura que se levante en contra del conocimiento de Dios. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Poderoso eres. Santo y eterno eres. Para los hermanos que llegan tarde, el Señor me dice que sea humilde doceava parte. Este es el nombre de esta predica. En la predica pasada, hablamos de tres puntos de enseñanza sobre la vida de Jacob. Y yo quiero que recordemos estos tres puntos. Uno, como Dios en su presencia, al conocer nuestras decisiones y nuestros actos, nos elige, nos llama, nos busca, nos enseña. Pero este preconocimiento o presencia solo le pertenece a Dios y en el caso de las Escrituras le ha placido revelarlo en algunos siervos. Debido a su importancia y relación con el plan de salvación en Cristo Jesús. Este punto lo abordamos en la predica anterior. Dos. El segundo punto de enseñanza sobre la vida de Jacob es cómo no se debe vivir una vida separada de Dios, en contra de la voluntad de Dios, cuando se ha tenido un conocimiento de Dios a través de los padres. Y tercero, el tercer punto es la importancia de la responsabilidad humana, de las decisiones y de la humillación del creyente ante el llamado de Dios. En esta noche vamos a estudiar estos dos últimos puntos. Así pues que vamos a pasar al segundo punto, porque en la predica pasada desarrollamos el primero. Segundo, cómo no se debe vivir una vida separada de Dios, en contra de la voluntad de Dios, cuando se ha tenido un conocimiento de Dios a través de los padres. Lo primero que tenemos que recordar, mi hermano y mi hermana, es que Jacob fue testigo de cómo su padre Isaac adoraba a Dios. Tuvo un conocimiento directo del Señor a través de su padre, pues así lo establecía el Señor. Pero como ocurre hoy en muchos hogares cristianos, Jacob no había tenido un encuentro personal con Dios. Así suele suceder, algunos hijos no han tenido un encuentro personal con Dios. Y yo quiero que subraye, encuentro personal con Dios. Las escrituras nos muestran la palabra profética que le reveló el Señor a Rebeca, según la cual el mayor Esaú serviría al menor. Fue una revelación de la elección que Dios hizo de Jacob, con base en su presencia, su conocimiento previo a la lucha. La Biblia no nos dice si Rebeca le reveló esto a su hijo Jacob. Lo más probable es que no lo haya hecho, porque no se lo reveló a Isaac, el padre de Jacob. Y Rebeca estaba sujeta a Isaac. Lo más probable es que Rebeca guardó esta revelación, escuche hermano, guardó esta revelación para ella. Esto es importante decirlo, porque vamos a ver cómo Jacob tenía unos anhelos en su corazón. Tenía planes, tenía sueños, que quiso lograr sin Dios, escuche bien. O por decirlo mejor, Jacob no le preguntó a Dios qué quería para su vida. Jacob tenía anhelos, deseos, planes y simplemente los ejecutó. Esto fue una muestra de autosuficiencia, una muestra de altivez, una muestra de soberbia y una muestra de orgullo. Cuántas veces, hermano y hermana, muchos creyentes caen en la trampa de Satanás de planear, codiciar, anhelar cosas o logros en sus vidas sin consultar a Dios, sin saber si es el plan de Dios. Y cuando hablamos de consultar con Dios, nos referimos al principal medio que es la palabra de Dios, la Biblia, aleluya. Los planes de muchos creyentes son contrarios a lo que dice la Biblia. Y en este caso, no podemos decir que vamos a orar para ver qué dice Dios y no podemos decir estoy orando. No podemos decir esto hermano y hermana porque Dios ya ha hablado en su palabra, ya ha hablado en la Biblia y no podemos hacer algo contrario a la palabra de Dios. Aquí podemos poner ejemplos de planes contrarios a la palabra de Dios porque en dichos planes se involucra el pecado como mentir, manipular, obtener algo con intrigas, contiendas, robo y otras cosas. Los pecados están descritos de una manera detallada en la Biblia. Las obras de la carne están descritas con detalle en la palabra de Dios. Y el Señor lo dejó establecido hermano para que podamos guiarnos en santidad, tomar decisiones santas. Alabado sea el Señor. Mire hermano, cuando estamos en el camino del Señor, no podemos manejar los pensamientos mundanos y demoníacos. Como por ejemplo, el fin justifica los medios. ¿Has escuchado eso? No importa cómo, lo importante es lograrlo. Divide y reinarás. El que me la hace, me la paga. Y otra serie de dichos que buscan justificar el pecado. Todo esto hermano que hemos dicho, es importante tenerlo en cuenta en el estudio de la vida de Jacob. Pues a veces no interpretamos bien las Escrituras y en lo que respecta a la vida de este varón, podemos equivocarnos y pensar que todo lo que hizo estaba bien ante los ojos de Dios. Por cuanto la Biblia revela de antemano, los planes de Dios o los planes que Dios ya tenía con Jacob. Pero Jacob hizo todo mal antes de tener un encuentro personal con el Señor. Cuando luchó con el ángel y su vida fue totalmente cambiada. Yo quiero que recordemos todas las cosas que hizo mal Jacob. Esaú, creyendo que estaban bien, pues quería cumplir sus anhelos, sus deseos, su voluntad, sus planes. A. Le dijo a Esaú que le vendiera su primogenitura, aprovechándose de la necesidad física de su hermano Esaú. Si bien Esaú podía vender su primogenitura, porque en el antiguo Medio Oriente se registraba esta práctica, el asunto es a la manera como Jacob quiso obtenerla. Es decir, con sus propios medios, sin tener misericordia de su hermano, no hubo benignidad ni bondad en sus acciones y sus intenciones y propósitos no eran puros. ¿Quiere leer conmigo Génesis 25, versículos 30 y 31? Búscalo por favor. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob te respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Yo quiero que ustedes, hermanos y hermanas, miren el oportunismo de Jacob. Su hermano tenía una necesidad. Hubo un ruego de Esaú y una manifestación de la causa del ruego, el cansancio. Jacob aprovechó esta ocasión y pecó. Nosotros como creyentes no podemos ser oportunistas, aprovecharnos de la necesidad del otro para conducirlo a que haga algo que entonces nos conviene a nosotros, pero que perjudica o lo perjudica a él. B. El segundo pecado de Jacob que narra la Biblia es la suplantación de la identidad de su hermano. Yo quiero que usted recuerde que Rebeca mintió y Jacob, en lugar de no ceder al pecado de su mamá, aprovechó otra vez la oportunidad para su propio beneficio. Jacob mintió delante de Dios. Le mintió a su padre. Se aprovechó que estaba ciego. Se aprovechó de la situación de su papá para engañarlo y tomar la bendición de Isaac, su padre. Miren lo que dice Génesis 27, versículos 11 y 12. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, He aquí Esaú, mi hermano, es hombre belloso, y yo la empiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Miren cómo Jacob manifiesta temor, no por el pecado delante de Dios y delante de su padre Isaac, sino el temor de ser descubierto, usted me está siguiendo hermano, y de ser tenido como burlador y de ser maldecido. Sin embargo, esto tampoco le impidió seguir con su pecado, es decir, con su plan. Jacob pecó desde el momento en que aceptó engañar a su padre con la sugerencia de su madre. Pecó en su corazón y luego consumó su pecado en la acción. Hermano, mire, todo este pasaje de Génesis 27 es sumamente terrible. Dios no aprobó ninguna de estas acciones. Yo quiero que eso lo tenga claro, hermano. Así como Dios nunca aprueba o aprobará acciones que nosotros hagamos en contra de la palabra, en contra de su voluntad, nunca aprobará el pecado. Téngalo por seguro. No podemos decir, es que Dios me prometió esto y se está cumpliendo. No podemos decir, esto sí. Ese aparente cumplimiento es con engaños, mentiras o cualquier otro pecado. Aquí no hay cumplimiento de parte de Dios. Yo quiero que note que en este proceso de pecado, Dios le habló a Jacob, síganme, hermano. Y el objetivo era que se arrepintiera y supiera que eran sus planes divinos y métodos. Ves conmigo a Génesis 28, versículo del 12 al 15. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cualquiera hermano y hermana puede decir que Dios sí aprobó todo el pecado de Jacob, porque se le apareció aquí y le dijo todo esto. Pero quiero que tome nota de lo siguiente, ahí tiene un bolígrafo y una libreta. Jacob no se había arrepentido de sus pecados, escuche bien hermano, no había tenido un encuentro personal con Dios. Jacob no había sido mudado en otro hombre, y tenía que mudar en otro hombre. Dios le habló a Jacob y se presentó como el Dios de Abraham e Isaac. Mira que en los versículos 13 y 14 vemos que Dios le reitera a Jacob el pacto que hizo con Abraham y que le había confirmado a Isaac. Hasta aquí la promesa no era una promesa individual, sino una promesa nacional. Era para el pueblo de Israel que saldría de sus lomos, lo que se llama tu descendencia. Y era una promesa mundial. Pues a Jacob Dios le confirma el pacto abrámico de que serían benditas todas las familias de la tierra. Lo cual se refiere a la venida de Cristo, por quien todos tenemos salvación y vida eterna. Alabado sea el Señor. Mire hermano, yo quiero que usted note que Dios le dice a Jacob, Dios de Abraham tu padre. Esta reiteración hermano, o confirmación del pacto la hizo el Señor porque en su presencia, omnisciencia y soberanía había elegido al siervo Abraham y su descendencia. Por lo tanto cumpliría su promesa, alabado sea el Señor, mire hermano y gloria a Dios por esta promesa y por su cumplimiento. Porque si así no hubiera sido, escuche bien, Israel y toda la humanidad, entonces iríamos al infierno. Dios cumplió su propósito, escuche. Cumplió su propósito en Jacob, pese a que pecó en su vida hasta el momento en que se arrepintió. No, porque Dios tenía un plan para Israel, para su pueblo y la humanidad también. El Señor tenía un plan para el pueblo de Israel y para la humanidad y ese plan lo cumpliría por amor y misericordia. Aleluya. Ahora bien hermano y hermana, en el versículo 15 que leíamos de Génesis 28, Dios le da una promesa individual a Jacob. Es una promesa de protección, usted me está siguiendo hermano y hermana, pero que estaba ligada a la promesa nacional de Israel y universal de la humanidad. Porque Dios debía cumplir el propósito en Jacob, para cumplir su plan de salvación para Israel y la humanidad. Por eso dice en Génesis 28, 15, ¿quieres buscarlo conmigo y lo lees? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjese usted hermano y hermana que aquí Jacob tuvo oportunidad de arrepentirse y cambiar su vida, pero no lo hizo. Dios le estaba haciendo aquí un llamado en amor, escuche bien. Y miren cómo responde Jacob, ves conmigo a Génesis 28, versículos 16 y 17. Y despertó a Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob tuvo miedo y dijo que ese lugar era terrible. Usted me está siguiendo hermano. Pudo ser testigo del poder y la santidad de Dios, pero no se arrepintió. Sin embargo, escuche bien, Jacob en su estado de pecado hizo un voto. Génesis 28, versículo del 20 al 22. Lee conmigo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Miren cómo es un voto de intercambio. ¿Me sigue hermano? Jacob dice, Jehová será mi Dios. Ciertamente dice esto hermano, porque Jehová aún no era su Dios. Jacob pensó que con Dios se podían hacer intercambios comerciales. ¿Me sigue? Lo cual no es cierto. Lo cual es pecado. El hecho de que Jacob, hermano, hubiera dicho este voto y hablara del diezmo. Sígame por favor. No quiere decir que Dios estaba aceptando tal voto y tal intercambio. Yo quiero que recordemos que Dios ya en su presencia y omnisciencia sabía que iba a hacer con Jacob por causa del pacto abrámico. Era el plan de Dios. Eran los pensamientos de Dios. Eran los caminos de Dios, los cuales son más altos que los caminos de los hombres. Jacob tenía puesta su mirada en lo material. Quiero que haga conciencia de esto hermano. Y ciertamente por causa de esto, peca cuando vive con Labán. Pero aquí, es aquí hermano, donde Dios lo empieza a tratar, escuche bien, para llevarlo al arrepentimiento. Allí, cuando va a vivir con Labán. Dios hace que sea víctima del engaño. Hermano, el tratamiento que él mismo hacía. El tratamiento viene para él. Es víctima del engaño, pues Jacob siempre fue un engañador. Génesis 29, versículo del 20 al 27. Así sirvió Jacob por Raquel siete años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella. Y dio Labán, su sierva Silpa, a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Bueno, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Yo quiero que note que después del episodio de Jacob con el Señor en el sueño, hermano y hermana, Jacob empieza a ser tratado con el fin de que viera su pecado de engaño. Bueno, sígueme en esto, porque cuando no queremos arrepentirnos, cuando hay áreas que nosotros no queremos entregar, Dios usa métodos con el fin de llevarnos a entregar esas áreas en arrepentimiento, en las acciones. Sin embargo, hermano y hermana, Jacob no se arrepintió de su pecado de engaño que había vivido hasta ese momento. Y Dios tuvo que seguir tratando su vida. Veremos en la siguiente prédica este tratamiento. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra de poder y autoridad, que mis hermanos la vivan con intensidad, que vayan a la palabra, Señor, y escudriñen y se gocen, Señor, con esta palabra de eternidad. Yo te doy las gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Amén.